Música Estamos en Paraná, capital de Entre Ríos. Y durante los próximos dos días me propongo mostrarte algo de lo más emblemático de esta provincia. Sitios históricos, modernas obras arquitectónicas, personajes fascinantes y una enorme variedad de culturas que hacen que este destino sea ineludible a la hora de planificar un pequeño gran viaje en 48 horas. Música Llegamos al Club Náutico de Paraná. ¡Pantera! ¿Cómo va? Acá está nuestro amigo, Pantera. Bienvenido. ¿Cómo andas, Pantera? En mi querida ciudad de Paraná. ¿Cómo estás? Muy bien. Linda ciudad Paraná, chévere. Muy bien. Este lugar es el dique seco donde se construyó el túnel subfluvial. ¿Cómo era el cruciante? Era totalmente lento, con barcazas, con balsas. Sin el túnel no tendríamos todos los hoteles, toda la gastronomía, todo lo que tiene el turismo. Frente de nosotros está la ciudad de Santa Fe y vamos a pasar por encima del túnel subfluvial. Sí, mirá cómo viene un capo. Es un capo. Bueno, ya estamos aquí atravesando el túnel subfluvial que conecta 12 provincias importantes de la Argentina. De un lado de la vera del río está la provincia de Santa Fe. De este lado estamos en Entre Ríos. Una de las grandes obras de ingeniería del litoral y de la Mesopotamia y que cambió la forma de vivir de muchísima gente. Ya estamos en la provincia de Santa Fe. ¿Ya trañás Paraná? Sí. Ahora volvemos hacia Entre Ríos. Vamos a visitar las colonias, las aldeas alemanas. Lo bueno de estar de viaje es que puedo comprar lo que quiera, cuando quiera. Bueno, ya estamos aquí en una de las aldeas alemanas. Como verán, vemos recuerdos incontables de la familia. Ezequiel, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Qué es el Múnich? El Múnich es, como dice un amigo, el templo de la gastronomía de los alemanes del Volga, acá en las aldeas. ¿Tomamos una cervecita? Sí. ¿Esto es tuyo? Sí, esto lo elaboro yo. Prost. Prost. Sí. ¿Se liquidó? Bueno, ¿vamos a probar algunas delicatesen? ¿Cómo no? Subamos, por favor. Vamos. ¿Así se arranca en esta colonia alemana? Sí, así se arranca. Esta recién es la entrada. Tenemos encurtidos de berenjenas, de pollo, de lengua, de zapallitos. Tenemos rat burds con papas y batatas. Y lo que veo es que está llegando, todavía no... Sofía, probé tres platitos nada más. ¿Esto es de verdad? Es. Son codillos de cerdo encebollados con papas y batatas. Danke, John. Feeling danke. Danke, John. Muchas gracias, sí. Excelente. Cae la tarde aquí en Entre Ríos y terminamos nuestras primeras 24 horas aquí, en Borde Río. Una bodega lindísima. Y ahí está nuestra anfitriona. Antes de ir a descansar al hotel, vamos a probar unos buenos ricos vinos. Hola. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido a Borde Río. ¿Cómo andás? Gracias, gracias por visitarnos. Muy bien. Gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, qué lindo lugar. Acá, una joyita perdida en Entre Ríos. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos la visita? Las primeras cepas de la Argentina ingresan desde la zona de Entre Ríos de manos de jesuitas. ¿Y esto lo empezaron de cero? ¿Esto era campo? De cero. Era un campo, sojero, como todos los otros que ves en la zona. He visto cosas alrededor del mundo y en la Argentina. Esta mesa no la he visto nunca. Es un granito que se llama Black Cosmic. ¿Cuánto pesa esta mesa? Siete toneladas y media. Sobre tres patas de piedra caliza de acá de la zona. Sí, es verdad. Tenés casi once toneladas en esta mesa. Exactamente. Salud. Y gracias por recibirme. No, a vos por estar acá. Muy buenos días. Segunda jornada de esta escapada en la provincia de Entre Ríos, aquí en un pequeño gran viaje. Bueno, ahí está Martín esperándome. Miren todos los piletones, la vista fantástica que tiene el lugar. Martín. Hola, Iván. ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Qué contás? ¿Acá andamos? ¿Tú tranquilo? Esto es un sector de agua termal donde tenemos piletas de rocas con distintas temperaturas que van de mayor a menor. Está calentita el agua acá. Está calentita. En esta tenemos entre 36 y 38 grados siempre. ¿Y qué es lo que genera las aguas termales? Las aguas termales tienen muchos guiones negativos que reducen mucho el estrés. Mirá. Bueno, Martín, ¿vamos a recorrer un poquito? ¿Cómo andamos? Dale, vamos. Estamos aquí en el verdadero backstage del carnaval de Gualeguaychú. Como podrán ver, están preparando todo. Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿En todo el año empiezan en el carnaval? Sí, prácticamente. Nosotros terminamos. Hay que arrancar con la parte de diseño y en mayo ya se empieza con toda la toma de toda la gente. Prácticamente hay que hacer cuatro carrozas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Tienes? Hola. Hola, hola. Vamos a armar el mini carnaval. ¿Quiénes van adelante? Chicas, espacio. Apertura. Adelántense, chicas, un segundo. Este va a estar buenísimo. Tengan paciencia. Público. Ahí está. Público. Público. Perfecto. Muy bien, pará. Carnaval de Guayaguaychú aquí en un pequeño gran viaje en 48 horas. ¡Vamos! Otro pequeño gran viaje que llega a su fin. De Entre Ríos me llevo grandes recuerdos. No olviden de comentar cuál para ustedes fue el mejor de todos. Y no se olviden, lógicamente, de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo destino.